Nos encontramos en el mismo andén y hablábamos de tantas tonterías Tú me mirabas y yo sin saber que entre tú y yo había más que sinfonía Y cada tarde en el mismo lugar, pero iba yo más guapa cada día Tú usabas siempre el mismo jersey y una sonrisa ardiendo en picardía Y así nos sorprendió el amor, se apareció y no fue acto de magia Eras tú y era yo, bailando sin miedo a lo que pasa Bailemos un blues porque es una tristeza Que mañana aún tenga que sentir que no señalan Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado Ya no se ha vuelto una casualidad Que vaya aquel café justo en tu esquina Sé que mentir no se me da muy bien Tú sabes que nunca fui tu vecina Pasas tus manos tan cercanas ya tan solo por rozarlas con las mías Y solo pienso cuánto he de esperar a que se vayan todos los espías Y así nos sorprendió el amor, se apareció y no fue acto de magia Eras tú y era yo, bailando sin miedo a lo que pasa Bailemos un blues porque es una tristeza Que mañana aún tenga que sentir que no señalan Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado Ven, tómame la mano y plántame un buen beso En la plaza, en la esquina, que nos griten perversos Pendejas, etiquetas para el amor y el sexo Bailemos un blues porque es una tristeza Que mañana aún tenga que sentir que no señalan Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado A quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado